más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos al teniente coronel Gonzalo García, él es jefe de la unidad nacional de ciber delitos de la policía nacional. Muy buenas noches, teniente coronel, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, estimada María del Carmen, muchas gracias por la invitación, es un gusto para la policía nacional poder compartir y llegar a la comunidad mediante este importante espacio. Muchas gracias a usted. En la actualidad con los avances de la tecnología pues también se evidencian los comportamientos delictivos que evolucionan día a día, esto es algo a lo que estamos expuestos y que lamentablemente todavía nos sorprende porque no estamos lo suficientemente preparados para poder reconocerlos y evitarlos en la mayoría de los casos. Aquí en nuestro país, específicamente teniente coronel, ¿Cuáles son las cifras que manejamos por este tipo de delitos? Perfecto, antes de topar este tema yo quisiera introducir a este mundo de los ciber delitos, ¿No? Que es un mundo bastante complejo y bastante amplio. Es importante que los ecuatorianos conozcamos que de aproximadamente los dieciocho millones de ecuatorianos que somos, el ochenta y ocho punto cuatro por ciento, por ejemplo, de los ciudadanos tenemos una conexión a través de nuestro terminal móvil al internet. Nos dice también que el setenta y cinco punto seis por ciento de los ecuatorianos somos, usamos las nuevas tecnologías de la información, entre ellas del internet, pero un dato muy importante nos dice que el ochenta y uno punto uno por ciento somos usuarios activos en redes sociales, pero miren, solamente el diez por ciento de los ecuatorianos tenemos un conocimiento digital, es decir, tenemos una preparación en un conocimiento tecnológico, y es ahí cuando lastimosamente por este falta de esta falta de conocimiento, esta cultura digital que llamamos y que conocemos, es que lamentablemente los ciudadanos son víctimas de estos de estas modalidades delictivas conocidas como los ciber delitos. Es así que en el Ecuador, nosotros haciendo un comparativo en el año dos mil veinte, tuvimos seiscientas ochenta y dos delegaciones, en el año dos mil veintiuno cerramos con mil ochocientas cincuenta y un delegaciones, para que tengan conocimiento, delegaciones son ya investigaciones que están en curso, y en lo que vamos hasta la presente fecha. ¿Cuánto en el dos mil? ¿Cuánto en el dos mil veintiuno, teniente coronel? Cerramos con mil ochocientas cincuenta y un delegaciones, es decir, ya con investigaciones en curso, ¿No? Y a lo que vamos hasta la presente fecha del dos mil veintidós, ya vamos trescientas noventa y tres delegaciones, es decir, que estamos a una a una tendencia de que vamos a superar en el dos mil veintiuno, y todo esto se da por lo que les acabé de dar, por esa por esa estadística de la del crecimiento digital en este nuevo, ese aceleramiento digital que existía en el país y en el mundo, ¿No? Por el uso de las nuevas tecnologías, no nos olvidemos que estamos terminando una pandemia que nos obligó a utilizar medios tecnológicos, teníamos el teletrabajo. Así es. Y todo esto obligó a que nosotros utilicemos en mayor cantidad el tema de las tecnologías y las y el internet, pero lastimosamente sin un conocimiento bastante amplio sobre el tema. ¿Cuáles son los delitos más comunes? Y y comentemos un poquito sobre cada uno de ellos para que los ciudadanos que nos están escuchando en estos momentos sepan exactamente a qué deben estar atentos. Perfecto. Estos delitos cibernéticos están catalogados en el en el COIP en veintiún artículos específicos, pero el que más están siendo atacados y siendo víctimas nuestros conciudadanos es el tema de la apropiación fraudulenta por medios tecnológicos y la suplantación de identidad. Estos dos delitos ¿Por qué se dan? Lastimosamente por esta cultura digital y por esta falta de cultura digital es que lastimosamente nuestros conciudadanos publican mucha información en las redes sociales, mucha información sensible en las redes sociales, y esta información es valiosísima para los piratas cibernéticos. Por ejemplo, ¿Qué está pasando hoy? Hemos nosotros también realizado un estudio que en en inicios nuestras las víctimas eran nuestros adultos mayores, pero eso ya ha cambiado. Ahora las víctimas son nuestros jóvenes, la la esta los millenials son quienes están siendo más víctimas de estos ciberdelitos y ¿Por qué da esto? Por el exceso de confianza que tienen nuestros jóvenes. Ahora nuestros jóvenes en nuestra red, en las redes sociales que ellos utilizan, aceptan a muchas personas a sus redes sociales, y y ojo, ¿No? Que la red social en un inicio es una red privada. Sea esta Facebook, por ejemplo, en un inicio es una red privada. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de esa red social, pero el rato que yo acepto a una persona porque simplemente me dejo llevar por una fotografía, por un perfil bonito, tal vez por un hombre, por una foto de una chica simpática, etcétera, y acepto a esa persona, a mi a mi grupo privado de de mi red social, estoy permitiendo que tal vez, detrás de esa fotografía o de ese perfil falso, esté un pirata cibernético. Es decir. Pero ¿Por qué se da esto? Es decir, con esto lo que se hace es un hackeo de las redes sociales, se suplantan las identidades, y que en esa lista de contactos, se puede acceder a esa lista de contactos, y lo que se hace es pedir dinero, por ejemplo, que que yo he escuchado de algunos casos de este tipo. No es un hackeo eso, ¿No? Porque el ojo nosotros mismos estamos aceptando que esa persona ingresa a nuestras redes sociales, yo le estoy permitiendo que sea parte de mis amigos, pero el rato que ingrese este pirata cibernético, hacen lo que conocemos como ingeniería social, es decir, una vez que ya están en nuestros perfiles de nuestras redes sociales, tienen acceso a al contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos, muchas veces nosotros en nuestras redes sociales publicamos nuestros números de cédula, nuestros números telefónicos, todas las direcciones de nuestros domicilios, fotografías de nuestros vehículos, con las placas de los vehículos, publicamos dónde estamos estudiando, qué vamos a hacer el fin de semana, por ejemplo, hay muchos muchos jóvenes que dicen yo este fin de semana voy a salir de viaje con mi familia, y que estamos dando la noticia ahí al pirata cibernético, que ese fin de semana tal vez ese domicilio va a estar vacío, no va a existir nadie, van a aprovechar estos delincuentes para realizar hechos delictivos, ¿No? Entonces, por eso es importante que nuestros jóvenes, nuestra ciudadanía sepa qué publicar y qué no publicar en nuestras redes sociales, nosotros somos los dueños de esta información, pero el momento que yo publico en una red social en internet, una información sea fotografías, videos, pierdo el control total de estas imágenes, de esta información. Además que la recomendación también entonces es que permanezcan privadas estas las redes sociales, es decir, que no sean públicas preferiblemente. Perfecto, ¿No? Que nosotros aceptemos a realmente a gente que conozcan, que conozcamos, y si ya perdimos el control, ¿Qué hay que hacer primero? Hacer un barrido, hacer un barrido de nuestra red red social y ver si realmente a qué personas conozco y cuáles no, y a las que no conozco hay que bloquearles, eliminarles de nuestros perfiles, de nuestras redes sociales, y si ya perdí el control de una red social, lo preferible es bloquear esa red social, o eliminarla, y aperturarme a una nueva con gente que realmente yo conozco. Hablemos de otros delitos, por ejemplo, en los sitios web fraudulentos, que mucha gente cae en esto, yo he escuchado ya a algunas personas que dicen que hay algún tipo de página que tiene de alguna manera relación con la obtención de visas de Estados Unidos, he escuchado ya varios casos de personas que hacen toda la gestión, pagan finalmente, y esa página en realidad no existe, no se está haciendo ningún trámite, ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo poder reconocer cuando una página pues es es fraudulenta, cuando en realidad no existe y es únicamente tiene una finalidad de delito? Perfecto, este es uno de los tantos modos operantes que existe para estafar a nuestros conciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer es primero acceder a sitios seguros? ¿Cuál es uno, por ejemplo, cuando iniciamos con el protocolo de conectividad HTTPS? La S al final significa seguridad. Una página que inicie con ese protocolo de conexión no está dando la seguridad que estamos accediendo a páginas seguras. También no nos olvidemos que siempre estas entidades públicas o privadas bien estructuradas van a tener sus sus páginas web con sus con sus dominios propios, es decir, policía punto go punto EC, ministerio de educación punto go punto EC, no van a utilizar correos domésticos, por ejemplo, Gmail, no lo van a hacer, entonces también es otra forma de darnos cuenta. También tenemos que ya darnos cuenta que si nosotros estamos teniendo altas, qué sé yo, intereses muy altos, que están fuera de lo que da la banca, o que hay ofertas de cincuenta, sesenta, setenta por ciento de descuento, eso tiene que ya llamarnos la atención, y si realmente me interesa esa oferta que están haciendo, me interesa hasta, por ejemplo, esta oferta de visa o de agilitar los trámites, yo tengo que investigar también a esta a esta empresa, esta página que me están haciendo, y cómo lo hago, nosotros tenemos herramientas como el Google, muy fácilmente nosotros tenemos que googlear, buscar antecedentes de estas páginas, y vamos a encontrarnos con comentarios de otras personas que tal vez lastimosamente ya fueron objeto de estafas por estas páginas, y vamos a ver qué nos comentan, si realmente la información es válida, si no es válida, entonces tenemos que darnos el tiempito de investigar. Ese candado. Y si vamos más allá es irreal. Ese candado que aparece muchas veces, ¿significa algo? También eso nos da la seguridad, si tenemos un candado cerrado, estamos viendo que es una página segura, y si tenemos un candado que está con la, un dibujo abierto, ya en cambio es una página que no tenemos que tener mucha seguridad, entonces todos esos tips son importantes, ¿no? También, por ejemplo, la las entidades bancarias, absolutamente nunca una entidad bancaria nos va a solicitar que nosotros actualicemos nuestras credenciales a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada telefónica, nunca lo van a hacer, si es que las entidades bancarias necesitan que actualicemos nuestros datos, nos van a pedir que nos acerquemos personalmente a las agencias bancarias, entonces también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Siempre estos correos van a llegar con la palabra urgente, den clic en este, en este enlace, y van a, van a tratar de asimular los colores de las entidades bancarias, o de las organizaciones, pero son colores ya desactualizados, o logos desactualizados, muchas faltas de ortografía, por ejemplo, la redacción es muy, muy, muy mala, y si viene con ese carácter de urgente, tenemos que nosotros ya caer en cuenta y no abrir esas, esos correos electrónicos o esos mensajes de texto. Esto es lo que se conoce como phishing. Correcto. Cuando se pide información y la gente comete el error de de dar a veces información de 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 incluso sus sus números de cuenta y todo esto. Ahora, este, hay hay otro delito que es el malware, ¿Qué qué es eso? Cuando se infectan en las computadoras y también pues los celulares con con estos enlaces maliciosos, ¿Cómo identificar esto? Sí, esta es otra modalidad, ¿No? Esto ya vamos con un con virus informático que lo conocemos vulgarmente, ¿No es cierto? Para prevenir esto primero que tenemos que hacer, es siempre tener actualizados los sistemas informáticos, ¿No? Los sistemas operativos, tanto de nuestros terminales móviles, de nuestras computadoras, es importante que los actualicemos permanentemente. Aparte, es importante siempre contar con sistemas antiespan, sistemas antivirus, ahora ya tenemos sistemas inclusive gratuitos, ¿No? Que nos van a blindar contra estos estos bichos, estos virus informáticos, pero si ya caímos en esto, ¿Qué es lo importante? Nosotros tenemos que dejar de utilizar ese terminal o dejar de utilizar ese esa computadora y proceder a realizar un formateo del equipo, a realizar una restauración del sistema para evitar que esos que esos esos virus informáticos obtengan información o puedan acceder, que sé yo, al a nuestras cámaras web, o a tener nuestras contraseñas, entonces, lo importante aquí siempre tener actualizados nuestros sistemas informáticos, y tener instalados sistemas anti anti antiespan y antivirus. En este caso, tal vez, sea una buena recomendación, no lo sé, usted díganos, no guardar las contraseñas, yo por ejemplo, nunca guardo las contraseñas en en mi computadora, siempre no me importa tener que volver a entrar y volver a repetir la contraseña, a veces por comodidad, siempre se hay hay la manera de que uno guarde la contraseña y automáticamente puede entrar a pues a su cuenta bancaria, etcétera. Tal vez es buena idea no hacerlo y aunque sea fastidioso ingresar la el número, la contraseña, cada vez que uno vaya a entrar, por ejemplo, a la entidad bancaria. Perfecto, sí, no tenemos que tener riesgo de guardado ni en nuestros dispositivos, peor aún tener escrito en alguna agenda, en algún cuaderno, no lo lo preferible es tenerlo en un instrumento, sino también existen bóvedas digitales, ¿No? Bóvedas digitales que nos permiten acceder y guardar nuestras nuestras credenciales. Aparte de eso también es importante no usar contraseñas recicladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma contraseña nos sirva para ingresar a diferentes a diferentes accesos, ¿No? A nuestros bancamóvil, a nuestras cuentas de correo, redes sociales, ¿No? Tienen que siempre ser contraseñas distintas y estas contraseñas deben ser lo bastante robustas, es decir, que tienen que estar conformadas por alfanoméricos, letras, números. Mayúsculas. Mínimo de ocho a diez caracteres, ¿No? Eso es muy importante y actualizarlas un periodo permanente, se habla de de dos a tres meses, actualizar periódicamente estas claves es muy importante también. Y ya para finalizar esta entrevista, sí, me gustaría saber qué pasa si uno es pues víctima de un ciberdelito, ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué posibilidades hay de de recuperar el dinero? ¿Qué qué pasos debes debemos seguir los ciudadanos que somos víctimas de esto? Perfecto. Lo primero que siempre le decimos no perder la calma, ¿Sí? Parece esto un poco difícil entenderlo, pero lo importante es no perder la calma, mantener la calma, y luego no borrar, por favor, ninguna evidencia digital, es importante que la mantengamos, y tal vez nos llegó algún mensaje de del pirata cibernético a nuestro teléfono, a nuestro correo electrónico, no borremos esa evidencia digital porque va a ser muy importante. Tengámoslo en nuestros dispositivos, hagamos capturas de estas pantallas, imprimamos estos correos electrónicos que nos llegaron, y con toda esa información, por favor, vamos a poner la denuncia en fiscalía. Fiscalía tiene que abocar conocimiento para que pueda enmarcar la tipología delictiva, y pueda ser delegada en este caso, a la unidad especializada que tiene Policía Nacional en ciberdelitos, y con esto nosotros iniciaremos la investigación en el en el campo digital ecuatoriano, y tiene que tener la la ciudadanía claro que esta unidad ya tiene, tenemos once años de conformación, tenemos la experticia necesaria, contamos con talento humano altamente capacitado en el tema investigativo, y en el tema tecnológico, así como también tenemos tecnología de punta, ¿No? Tenemos muy buenos convenios, muy buenas cooperación internacional, por ejemplo, con el HCI de la embajada americana, con Gran Bretaña, somos parte del pacto. Pero sí se ha podido resolver, sí se ha podido resolver entonces, algunos de los de los casos, ¿Se ha podido dar finalmente con los delincuentes? Sí, sí, un gran porcentaje, por ejemplo, nosotros nuestra productividad en este periodo que les mencionaba, tenemos alrededor de sesenta personas detenidas por estos delitos, ¿No? Tenemos desarticulación de organizaciones criminales que han sido desarticuladas, tenemos el decomiso de la evidencia digital, nosotros tenemos como como caso emblema de la unidad una persona sentenciada a treinta y tres años de cárcel por estos delitos, ¿No? Entonces, nosotros son, este es un delito altamente tecnológico y que de la misma manera nosotros las evidencias que obtenemos son de carácter técnico, evidencias contundentes que el momento de demostrar la culpabilidad de una persona, pues no permiten a un a una duda, ¿No? En la parte de la del juzgamiento y pues nosotros estamos dando duro golpe y aparte de eso no nos olvidemos que son unos delitos transnacionales y tenemos la colaboración de muchos países para poder atacar este cybercrimin que ahora está a nivel mundial, ¿No? A tomar en cuenta pues todas estas recomendaciones hay que tener muchísimo cuidado para evitar, para prevenir que nos sorprendan con este tipo de delitos. Le quiero agradecer pues al teniente coronel Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto compartir con la ciudadanía. Una buena noche. Para usted también.